Deja ya. ¿Qué? ¿Algún problema? Somos libres y podemos besarnos. No olvides que trabajas para mí. ¿Está prohibido hacer esto en el trabajo? Está bien. Sergey se emborrachó. Significa que sufre. Sí, ahora asegura que él mismo quiso quitarle la casa a su ex. Todavía no es ex. Ya inició el divorcio. Pues genial. Mejor de lo que pensábamos. No, no es así. Ahora quiere casarse conmigo. Pero eso era lo que queríamos. ¿Qué querías decirme? Nicolai, ya no puedo más. Estoy harta de todo esto, de este espectáculo. Te olvidas por qué empecé todo esto. Y discúlpame, pero estuviste de acuerdo. Tú no eres el que se acuesta con él. Caterina, solo espera un poco más. Olga también está casi destruida. Su marido la dejó. También renunció a su trabajo. Solo falta un empujón para que caiga definitivamente. Está bien. Se lo prometí. Seguiré hasta el final. Gracias. Bien, hasta pronto. Ajá. Sí, estoy buscando trabajo. No. Simplemente decidí cambiar de ambiente. Sí, mucho tiempo allí. No. Trabajo de oficina no. Yo soy cirujana. ¿Qué tal todo? Hay un par de opciones, pero... De bajo nivel. ¿Ah? Bueno, está bien. Si aparece algo, me avisas, ¿de acuerdo? Ajá. Adiós. Compraste mi queso favorito, gracias. ¿Sabes qué? Estoy preocupada. Yo también me preocupo todo el día. ¿Por qué? Pensando en ti. ¿Y qué te preocupa? ¿Qué? Pienso que tengo la estrella en mis manos y de repente levanta vuelo y se va. No la dejes ir. No la dejaré. Escúchame, no veo problema alguno en su caso. Su esposa es autosuficiente y no depende de usted. Tal vez ella acepte comprar su parte de la casa. Es una propiedad adquirida en conjunto, ¿cierto? Sí, la verdad, sí. Lo primero es llegar a un acuerdo con ella. Le pediremos que renuncie a sus derechos sobre esta casa a favor suyo. Si ella está de acuerdo, el problema se resuelve por sí solo. De acuerdo. ¿Y qué pasa si ella se niega? Entonces comenzaremos un interminable litigio cuyo resultado es imposible predecir. Mire, hagamos lo siguiente. Hable con ella tranquilo, pero no le demuestre ningún interés por la casa y vamos a ver qué es lo que dice. Es decir, usted como persona agradecida quiere liberar a su esposa de esa carga. Sí, entendido. Y cuando conozcamos su opinión sobre este tema, avanzamos ganándole terreno. Pero por favor, no deje esta conversación para mañana por lo que más quiera. La fecha del divorcio ya se sabe y quiero tener todo listo antes. Está bien, está claro. Sabes, la primera vez que te vi pensé que eras profesora de matemáticas. ¿Qué? ¿Por qué de matemáticas? ¿Por qué no de literatura, por ejemplo? Tienes una mirada pensativa. Una mirada que no valora ni juzga. Simplemente piensa como si quisieras ver todo y no perderte ni un detalle. Creo que es algo profesional. No puedo imaginarte cortando a alguien con un bisturí. A ti no te corto. Gracias. Sabes, no pensé que todo sería así. Resulta que simplemente tenía que permitirme amarte. Y de pronto todo se volvió sereno, alegre. cobró sentido. Hasta pronto. Hasta luego. Si alguna vez se te ocurría decirme que era un cliente, no te pago el salario este mes. ¿Crees que no sé quién es? ¿Por qué tienes que arreglar tu divorcio durante la jornada laboral? Señor, el vino de casualidad. ¿Y el contrato de limpieza del centro deportivo, de casualidad, tampoco está listo? Hoy lo termino y me comunico con ellos. Escucha, no te parece que últimamente no te concentras en el trabajo. No me hables ahora de tus problemas personales, tu vida personales, antes y después del trabajo. ¿Y si es necesario más tarde? Le prometo que no se repetirá. Eso espero. ¿Dónde está Ela? Sergey debe llegar. Tenía algo urgente que decirme. ¿Entonces me voy? Así podrán conversar tranquilos. Escucha, quédate, por favor. Esto me tiene asustada. Lo sentí exaltado cuando me habló por teléfono. No quiso que nos viéramos en casa, solo en territorio neutral. Veo que tenemos público. ¿Qué haremos aquí? ¿Un espectáculo? ¿Por qué no empezamos a aplaudir? Sergey, cálmate. Nikolai vino de casualidad, no es idea mía. Ah, esta es tu nueva víctima. Bueno, no escogiste mal. Ahora no tendrás problemas con los arreglos de la casa, ¿no? Sergey, basta. Y veo que eres una mujer valiente, súper valiente. Vaya, ni siquiera ocultas tu relación con este albañil. Espero que esta relación sea sincera. ¿Qué te pasa? No entiendo. ¿Tú mismo elegiste debería convertirme en monja? Yo también soy de carne y hueso. ¿Qué querías decirme? Perdóname por esto, por favor. Sí, te escucho. ¿Qué querías? Dime rápido. ¿Por qué me hablas así? Estoy conduciendo. ¿Te pasó algo? ¿Algún contratiempo? No, nada. Solo que un idiota casi me atropella. Bueno, entonces, ¿te viste con Olga? Espero hayas estado a la altura. ¿Estuviste fuerte e inquebrantable como acordamos? ¿Estás aprendiendo a defenderte, cariño? Sí, sí, me vi con ella. Todo bien. Después te cuento, ¿sí? Cariño, lo siento. El tráfico está intenso. Tengo que estar atento. Hablamos luego. Caterina, cálmate. Respira profundo. Te prometo que todo terminará pronto. Escucha, no puedo hablar más. Adiós, Caterina. ¿Con quién hablas? Mi esposa. Exesposa. Terminamos hace mucho. Está pidiendo ayuda. Yo te hablé de ella. Ah. Olga, no puedo negarme a una mujer con enfermedad terminal, más aún si fuimos personas cercanas. Entiendo. Escucha. Estoy soltero. Y solo te amo a ti. Y no necesito a nadie, a nadie más en este mundo. Eso es todo. Yo te creo. Sin que me enseñes eso, guarda eso. Sí. Sí, claro. ¿Y qué? ¿Se acabaron tus juegos de divorcio? Mira, deleítate. La campaña publicitaria que llevabas está arruinada. Aquí está todo detallado. Y resulta que ahora yo soy el último en enterarme. Dime algo. ¿Tienes alguna idea de cuánto dinero perdimos, Sergey? Ahora dime, ¿qué hay con Murmansk? ¿Y qué pasa con Murmansk? ¿A quién nombras de jefe de la filial? ¿Quién es esa clemenco? ¿Cómo fue que pudiste confiarle en la filial? ¿Por qué todos los empleados huyeron de allí como de la peste? ¿A cuenta de quién restablecemos las ventas? ¿No sabes? Pues yo sí sé y te lo digo. Yo pensé que tenía sangre joven, que era inteligente y... Sergey, es que ya no sé qué decirte. ¿No crees que pasaste los límites? ¿Te crees intocable? ¿De dónde crees que saliste? ¿De dónde vas a sacar el dinero? Porque ese dinero hay que devolverlo. ¿Devolverlo? Sí, Sergey, devolverlo. Ese dinero no es mío, es de la empresa. Contabilidad nos dirá cuánto has gastado. ¿Y qué multa vas a pagar? ¿Y cuándo vas a cancelar la multa? Porque, Sergey, vas a pagar hasta el último centavo. ¿Qué estás hablando? Así que ya basta. Dame una explicación. Que sea por escrito. Ah. ¿Y qué? ¿Quieres que me arrodille? ¿Qué? ¿Creen que encontraron archivo expiatorio perfecto? Tirándome los papeles, puedes meterte este informe donde te quepa. Toda esta gente son unos aduladores y no les importa nada. Ellos solo quieren su aprobación. Solamente quieren que les paguen. Por dinero venden a su madre. Suficiente. Ya te entendí. Ahora escúchame. Tú, Sergey, estás despedido, ¿entiendes? Ahora mismo. Yo mismo me voy. Y yo renuncio. ¿Me oíste? Perfecto, Sergey, que te vaya bien. Llévate esto y esto también. No olvides esto. Llévatelo todo y no quiero volver a verte por aquí. ¿Sabes? Cuando no estoy contigo, es como si volviera a otro mundo. Real, superficial. La verdadera realidad es cuando estás a mi lado. Has leído muchos cuentos. La vida es real por doquier. La vida es real por doquier. Me escucha. ¿Por qué no probamos vivir juntos? ¿Vivir juntos? ¿Te casarías conmigo? Aún tengo que divorciarme. Está claro. No digo corramos ya a casarnos. Está bien. Primero me divorcio y después lo pienso. ¿Lo pensarás mucho? Es que todo va tan rápido entre nosotros. Necesito pensar un poco. Es mucho tiempo. Enderézate. Enderézate. ¿Otra vez? ¿Y qué pasa ahora? Yo... Yo... Yo lo perdí todo. Todo. Ser gay. ¿Qué perdiste? ¿Algo de importancia? No te preocupes. Lo encontraremos. ¿Me oyes? Estás cansado. Necesitas descansar. ¿Qué es lo que quieres? No, tú fuiste la que me engañaste. Perdí completamente la cabeza. Y toda mi vida. Repites y repites. Perdí y perdí. Sí, perdí a mi familia. Tú no entiendes eso. Eres cocinera. Y tu lugar es en la cocina. ¿Con qué esas tenemos? Mejor mírate al espejo. ¿Y qué? Es el fin. Por tu culpa también perdí mi trabajo. ¿O te echaron? ¿Y qué importa? ¿Su culpa o mi culpa? Es un hecho. Ahora estoy en la calle. Oye, Caterina, ¿hay algo de comer? ¿Conoces el kiosco de la parada? ¿Qué? Allí puedes comer algo. Si aún tienes dinero. La arruiné mi vida. La arruiné por completo. Y ahora todo se acabó para mí. Tú ni siquiera imaginas lo mal que está tu vida. No tengo que imaginar nada. Ya todo está claro. Bueno. Empecemos porque no estoy embarazada. Y nunca lo he estado. ¿Cómo? Solo quería arruinar tu vida y la de Olga. Ahora ambos están de mal en peor. A los dos los echaron del trabajo. No tendrán ni hijos ni familia. Ahora nadie los necesita. Ni el uno al otro. Están en la miseria. Y totalmente arruinados. Espera, no lo entiendo. ¿Tú y yo no vamos a tener un hijo? ¿Es que eres imbécil? No. Nunca hubo ningún hijo. ¿Y por qué? Bueno, es todo. Me cansaste. Vamos. Vamos, lárgate. Fuera. Por las buenas. Estoy harta de ti. Pero no entiendo por qué. Lágate ya o llamo a la policía. ¿Sabes qué? Voy a preparar café para recuperar las energías. Yo tengo solo soluble. Eso pensé. Y traje café conmigo. Se llama Etiopía. ¿Sabes? He pensado. ¿En qué? Sobre tu proposición. ¿Y? Estoy de acuerdo. Un segundo. Oye, Nicolai. Escucha. Terminemos con este espectáculo. Ya fue muy lejos. Lo despidieron del trabajo. Y llegó casi arrastrándose. Tuve que echarlo de la casa. Ya conseguimos lo que queríamos. Te lo ruego. No me tortures más. ¿La ex de nuevo? ¿Entonces te casas conmigo? ¿Te casas conmigo? ¿De verdad me amas? Te amo. Bien. Eso es todo. Eso quería oír. Me he vengado de ti. No pensaba... casarme contigo. ¿Por qué mataste a mi hijo? Eres asesina. ¿Qué? ¿No lo recuerdas? Hace cinco años tú hiciste una operación. ¿Y cometiste un error que resultó mortal? No entiendo de qué hablas. Haz memoria. Hace exactamente cinco años. Él murió un día después de la operación sin recuperar el conocimiento. Y mi esposa, que ya no es mi esposa, no pudo volver a quedar embarazada. No pudo soportar todo eso y se fue a un monasterio. No volverá más. De verdad no entiendo. Tú arruinaste mi vida. Katerina es solo una conocida mía. Tenía tantas ganas de vengarme de ti. Y ella accedió a ayudarme. Ella se encargó de ser gay. Le mintió sobre el embarazo y que lo amaba. Dios mío, ¿para qué? ¿Crees que Katerina apareció de casualidad? Era parte del plan nuestro próximo paso. Por Dios. Después de eso, propuse exitosamente a Katerina para reemplazar a Valentina. Es sirvienta y está buscando trabajo. Katerina. No fue fácil. La fiel Valentina trabajó para ustedes muchos años, pero lo logré. Y luego, sucede que esa sucia historia con el tramposo de Korpach fue muy conveniente para mí. Muy oportuno. Yo también arruiné tu auto para que te acostumbraras a mí. Todo lo planeé yo. Todo lo hice yo. Tú perdiste todo. ¿Sabes qué pensé? Que Dios me ayudaba, ya que al mismo tiempo Él también decidió castigarte. Significa que tengo razón. Pero todo resultó ser más difícil. Y por alguna razón no estoy satisfecho con mi victoria. Pero eso ya no importa. Mejor me voy. No, no. No. No, no, no. ¡Olga, ábreme! ¡Olga! ¡Olga, ¿me oyes? ¡Perdóname, Olga! ¡Olga, nos engañaron! Lo hicieron a propósito. ¡Olga, ¿me oyes? ¡Olga! Nos engañaron. Lo perdí todo. ¡Qué imbécil! Lo perdí todo. Y poco a poco se acercaban, se preparaban, lo planificaban todo. Y les salió bien. Es todo como una película. Como una película india llamada La Venganza. Resulta, yo soy la culpable. ¡Vera! ¡Olga! ¡Vera, deja de llorar, ¿me oyes? He escrito, escribí en todos los documentos que el error es mío, ¿entiendes? Tú no tienes nada que ver. ¿Qué estás diciendo, Olga? ¿No entiendes que es el fin de mi carrera, que me van a invalidar? La vida continúa. ¿Pero qué ocurre con tu reputación? No te preocupes por mi reputación. Soy cirujana experimentada, incluso la mejor cirujana comete errores. De ahora en adelante, el error es mío. ¡Olga! ¡Olga! Tú me confiaste esa operación y yo... ¿Tú recuerdas cómo era yo? Siempre muy cansada. Mi hijo pequeño, mi marido, sin trabajo. Y tú, tú me ayudaste. Olga, te estoy agradecida de por vida. No pensé que esto terminaría así. Perdóname, querida, perdóname. El pasado no te deja. Sabes, yo ya me estaba olvidando de eso. Mírame, déjame hablar con Nicolai. Le cuento todo cómo sucedió realmente. Tú no puedes siempre responder por mí. Sí, cuéntale también a Kurpash. Se pondrá muy feliz. No, es una lección. Y yo misma debo resolver todo. Tenemos que desenmascarar a Kurpash. Esto ya está fuera de control. Está claro que esto no tiene nada que ver con el soborno. Yo hablo con la mamá de Lisa, está bien. Está claro que Kurpash la tiene presionada. No, no puede ser así. Él no puede tan fácilmente hundirme. Vera, no es tan fácil como dices. Entiendes que yo misma tengo que pagar por ese error. Yo me metí en ese lío y tengo que solucionarlo. ¿Sabes qué? Necesito algo. Quiero pedirte un favor. Olga, ya sé todo. A Lisa la operaron sin hacer turno. Primero la hospitalizaron y luego la inscribieron al principio de la lista de pacientes por operar, a pesar de que su enfermedad no era tan grave como se esperaba. Ya me está quedando claro. Ajá. Kurpash sabía que no compararíamos la lista de operaciones. Nunca se me hubiera ocurrido hacerlo. Ahora tenemos algo en su contra. Bueno, me voy. Adiós. Espere. Espere, por favor. Escúcheme un momento. Escuche. Kurpash es solo el administrador. No tiene nada que ver con la medicina. Aquí Vera y yo somos los médicos. Tenía que pedir por su hija, sin dinero. Pero ahora que la operación salió bien, ¿qué es lo que la obliga a mentir? Temo que no terminen el tratamiento y le den de alta. Por Dios, usted es una persona mayor. ¿Cómo puede pensar así de los doctores? ¿Cómo es posible darle de alta antes de tiempo a un paciente después de una operación tan compleja? Es un crimen. Nunca haríamos eso. Entiéndame. Usted también. Calumniar a un médico. Y encubrir a un extorsionador. Usted... Usted apoya esa corrupción. Y luego, en un futuro, puede ser que algún niño no llegue a tiempo al quirófano por ese Kurpash, porque él solo piensa en el dinero. Usted dice una cosa, él otra. ¿A quién puedo creerle? Me preocupa mi hija. Él es jefe. Y tengo miedo. La entiendo. Y no puedo persuadirla. Usted misma decide. Lo importante es que Lisa esté bien. Que salió bien de la operación. Señor Dimitri, buenas. ¿Podría venir a la clínica? Tengo algo que decirle. Ajá. Buenas. Buenos días. ¿Ya están al tanto? Sí, ella me lo contó. Todo va a salir bien. ¿Qué es esto? ¿Acaso esto es un mercado? ¿Por qué hay personas extrañas en la sala de cuidados? Aquí existe un horario de visitas. Buenos días. Mi nombre es Dimitri. Represento los intereses de la doctora Olga. Me gustaría hablar con usted en su oficina. Espero que no esté prohibido. Por cierto, al mismo tiempo, vemos quién es el extraño en esta maravillosa clínica. ¿De qué tengo que hablar con usted? No tengo tiempo para eso. Deme solo dos minutos. Le aseguro que es mejor para usted. Después tendrá todo el tiempo que quiera. ¿Sí? Sígame. Está bien. No tengo mucho dinero. No tengo mucho dinero. Y además de esto, también hay testimonios de sobornos a un funcionario. Si quiere una investigación, yo se la garantizo. Eso no será nada difícil. Olga. Doctora Olga. Le presento mis más sinceras disculpas. De mi parte, hubo falta de tacto y un comportamiento incorrecto. Y bien, ahora no se trata de su renuncia. En nombre de la administración, le ruego que regrese al trabajo. Además, me gustaría pedirle que este incidente... Suficiente. Después pienso en lo que voy a hacer. Lo único es que la doctora discutirá sus planes con la nueva administración. ¿Qué nueva administración? ¿De qué está hablando? Bueno, a usted con seguridad lo despedirán. E incluso lo arrestarán. Artículo 290. Recibir coimas. Artículo 129. Calumnia. Son actos castigados por la ley. Lárguense ahora mismo de esta oficina. ¿Cree que me va a asustar o qué? A hombres como usted los aplasto. Ahora mismo llamaré a mi abogado. Con gusto conversaré con mi colega. ¡Fuera! Es probable que lo conozca. Hasta luego. Vámonos. Doctora Olga, gracias por acceder a este encuentro. Doctora Olga, queremos pedirle disculpas. En nombre de todos los colegas. Bien soy todo oídos. Discúlpenos. Hubo un malentendido ridículo e infortunado. Como si todos se volvieron locos. Por supuesto, no soy experta en esto, pero estos casos son frecuentes. Los culpables serán severamente castigados. ¿Culpables? Yo pensé que había uno solo. Sí, tiene razón. Él será castigado. Bueno, acepto las disculpas, aunque siempre queda ese trago amargo. Gracias. Una vez más, disculpe. Buen día. En adelante, yo reviso la lista de operaciones y la recepción de los documentos. Creo que deberíamos olvidar todo esto como si hubiera sido una pesadilla. A veces no puedes olvidar una pesadilla. Te entiendo. Escucha, ahora solo tienes que hablar con Nicolai. Él no está loco ni es idiota. Sufrió un trauma muy grande. Por supuesto que eso lo hizo sufrir. Necesitas aclarar las cosas. ¿Entiendes? No, Nicolai no querrá escuchar. ¿Cómo que no querrá? ¿Piensas pedirle permiso? Tienes que, no sé, escribirle un mensaje. Nos vemos en tal lugar. Sí, me lastimaste mucho, pero entiendo el motivo de tu proceder, que tienes que decir algo importante. Y si él se niega, entonces veremos qué podemos hacer. Bien, ¿dónde está tu teléfono? ¿Para qué? No. No va a querer. Yo te lo digo. Vamos a llamarlo. A ver, ¿cómo lo tienes anotado? Llámalo. Olga, quédate en el auto. Y él, si no es tonto, se va a acercar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Buenas, Nicolai. Buenas. Olga. 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 Espere. Espere, espere. Doctora Alexei. Buenas. Yo soy Vera, la doctora. ¿Se acuerda de mí? Nos conocimos en la conferencia. Soy la neurocirujana de la clínica Enésida. Escúcheme, permítame que le asista. Ella es mi mejor amiga. No puedo dejarla sola. Ella me salvó la vida. Por favor. Por favor. No puedo dejarla sola. Mi amor, mi amor. Ella me salvó la vida. Envїdi. la te wenima. our. Envjiquem. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ni siquiera doné sangre para ti. Qué tacaña. Tenemos grupos de sangre diferentes. Tuve suerte. Tuve suerte. ¿Te vengaste? ¿Te vengaste? Me vengué. ¿Te sientes mejor? No. Ella no fue la culpable. Y yo me enamoré. ¿De ella? Sí. Yo no sé qué hacer. No podemos revivir a nuestro hijo. Tu venganza es un gran error. Es fácil destruir la vida de una persona, pero casi imposible. Construirla. No sé. Ayuda a esa mujer. Tengan hijos. Después de todo, hacer el bien también es la salvación. Les deseo que sean felices. Voy a rezar por su amor. Hola, Caterina. Hola, Nicolai. Quiero decirte algo. Entremos y conversemos. Fui una víctima. Al igual que tú, yo fui una víctima. Esa traicionera. Ella es una delincuente, ¿sabes? Yo fui cruelmente engañado. Ellos solo nos traicionaron. Caímos en una fosa, en una trampa. Y la verdad, yo solo te amaba a ti. Y ahora te sigo amando. Eres la única mujer en mi vida. Y ahora solo quiero estar contigo. Pronto te recuperarás y todo volverá a ser como antes. Y tendremos un bebé. Es tarde, Sergey. Es demasiado tarde. Estoy muy cansada. No quiero juicios. Si necesitas, la casa de campo es tuya. No necesito nada de ti. Ya decidí todo. Tú me conoces. Nunca volveremos a estar juntos. Es todo. Adiós. Nos podemos arrepentir. Entiéndeme. Sergey. Suficiente. Podrás conversar con ella después del alta. Necesita descansar. Vera, necesito hablar con ella. Sigue siendo el mismo egoísta. La vida no te ha enseñado nada. Vamos, vete de aquí. Vete. Anda. Vete, vete. Después hablarán. Si ella quiere. ¿Qué? Qué amable eres, Vera. Ética profesional. Tú respira y relájate, querida amiga. Yo te cuidaré. Ella salvó a su amiga. Es posible cuando hay una verdadera amistad. Que se vayan al diablo todos. Piensa en ti. Tienes el agua al cuello. ¿Y tu mujer? Ella no huyó de una vida placentera. Se cansó. Y veo que ya no sientes nada. Ahora todo puede ser diferente. La vida te da una oportunidad. ¿Qué oportunidad, Caterina? ¿De qué hablas? Nosotros destruimos su vida por completo. Escúchame. Olvídate de todo eso. Eso ya pasó. Y yo estoy aquí. Te amo, Nicolai. Acepté hacer todo eso con Serguéi solo por ti. No sabíamos la verdad. No podíamos saberlo. Pero recibieron su castigo, ¿me oyes? Por engañarte. Eso es, fuimos castigados todos. Y tú y yo también. Nicolai, llevas una carga del pasado. Y yo ni siquiera quiero acordarme. Probemos empezar una nueva vida desde cero. Por eso estoy aquí. Sí podremos. Todavía puedes amar. No sé. Pudiera ser. Yo no sé. Yo sé. Lo sé, ¿me oyes? Porque te quiero. Y quiero ayudarte. Tú también ámame. Y seremos felices. El amor es la salvación, ¿me oyes? Gracias. Sí, tienes razón cuando dices que el amor salva. Pero yo, Caterina, no te amo. Amo a Olga. Y lucharé por eso. Hola. Hola. ¿Qué te trae por aquí? En la oficina dicen que te despidieron. Es mentira. Yo fui el que renunció. Y escuché que también renunciaste. Bueno. Me despidieron. Pero eso no importa. ¿A qué has venido? A verte. ¿Me vas a echar? ¿Y qué quieres? Es que me enredaste. ¿Piensas que puedo desenredarte? ¿Por qué no lo pruebas? No te prometo nada. ¿Vamos? Un año después. Hoy será un banquete vitamínico. ¿Duerme? Duerme. Mi pastel ya está listo. Probaremos cocina caucásica. Este es un plato típico de Georgia y de Armenia. Va a estar delicioso. Claro que sí. Por supuesto. Por Dios, Nicolai. Qué bien me siento a tu lado. Vengan aquí, mis amores. Ahora todos estaremos bien. Pueden creerme. Cueste lo que cueste. Cuesta. Cuesta. Cueno. Cuenta. Cu Sean. Gracias.